Si te amigas y me dejas, no tendré a quien amar A ver, ¿cómo dice? Arrancame la vida Mi amor es preferible A que le crees la señorita de tu amor Arrancame la vida Porque será imposible Vivirla soportando ese tremendo dolor ¡Muévale! ¡El movimiento de cumbia! ¡Muévale! ¡Ay, yo te quiero tanto, mi amor! Quiero saludar a los amigos de Santa Ana San Salvador San Miguel ¡Bienvenidas! Adoro la calle en que nos vimos La noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices En los ratos de mi ser Los adoro Y la vida Adoro La curva en que sonríes Y el modo En que se te ríes Adoro